¿Quién se paga? ¡No lo sé! ¡Yo lo voy a hacer! El tuyo es un trío de golondinas, en un bosque del papel, centellas negras atravesando nubes. Mi amor será agua del vapor de un balcón, carbocillo el tuyo pulido en aquel, para colgar platos. Para colgar platos con lindos dibujos de árboles floridos, para nuevas noches cálidas de olvido. El amor es la luz, que pasa por hojas de puente romano, luz cambiante que acarició sus sillares con las manos que los tallaron. Nuestro amor es justo de arcilla, que en ella liberta con pendientes. Es de hojas blancas de té, de aromas húmedos de los solientes. Es de hojas blancas de té, de aromas húmedos de árboles. Es de hojas blancas de té, de aromas húmedos de árboles. En un estanque de libélulas azules. Es un castillo tetado de golondrinas, en bosque de papel. Abandonadas ruinas bajo las nubes. El arpa da nota trémula de rosas, y en tu breve boca refira la flauta. Viruta de brozas, de brozas, de rizos, rimaduras de ángel. De tu aliento dulce, mazapan en bucles, y anís y de botas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!